¡Cállate! ¡Payaso mediante! Sergio Massa renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados en un marco que parecía más que de inauguración, que de renuncia y que por momentos deja hasta en segundo plano al propio presidente. Argentina soporta a todos menos el vacío y la única física que encontró el peronismo es llenarlo con Massa. Visto por la sociedad como un político demasiado oportunista y demasiado pragmático. Terminó casi, te diría, como última carta para evitar una crisis de mayores proporciones. Esto no se soluciona en un año o dos años cambiando el gobierno. Esta gente se tiene que ir porque son rufianes y mafiosos. Ahora estamos en una situación triangular, Cristina Alberto Massa, donde los tres son náufragos. Náufragos que están con la costa muy lejos. Se pueden hundir cada uno en su propia biografía. El gobierno que conocimos hasta la renuncia de Guzmán ha quedado atrás y hoy se inicia un gobierno de transición porque son tantos los problemas que creo que el objetivo plausible que puede tener este gobierno es de llegar al 2023 sin grandes turbulencias. El peronismo toma como categoría la audacia y por lo tanto lo valora. Claro que es una frontera muy débil con la irresponsabilidad. Si tienes éxito, no hay duda que estamos frente al próximo candidato a presidente y si no, estás entre el bronce o de voto. No parece casi una asunción presidencial. No es la asunción de un ministro de Economía, ¿verdad? No lo es, pero quieren que parezca. Pero quieren que parezca. La cantidad de gente que hay adentro, afuera, en la esquina, en el costado, esto más que una jura de un ministro parece la jura de un presidente. Detra el ministro, ¿cómo le va? ¿Algo podemos saber ahora? Cuidado con eso. Se pudrió, eh. Se pudrió. Atención, ahí hay momentos de mucha tensión. Se pudrió. Lo dijimos, eh. Toda esta asunción de Masa y todo lo que lo rodea, cuando habla de Moria Kazan, la llaman la Masa Madre. La llaman la Masa Madre. Al doctor Sergio Tomás Masa. Doctor Sergio Tomás Masa. Juráis por Dios y por la patria. Sí, juro. ¡Paná! 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 ¡Paná!